Bueno, buenos días. Vamos a dar ya hoy por finalizado el curso de detección y atracción integral de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia. Y entonces, para la clausura, tenemos aquí a la concejal del área de bienestar social, Isabel García, y a la directora general de Familia, Infancia y Conciliación, Luisa Lozano. Entonces, ya les paso la palabra a ellas para que cierren las jornadas. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer la asistencia. Creo que sois cerca de 40 participantes en este curso. Es un curso muy importante porque hemos organizado estas jornadas para renovar un poco los conocimientos que como profesionales que sois de las fuerzas de seguridad del Estado, de educación, de sanidad y de atención primaria, pues viene bien el ir derramando estos conocimientos que tenemos, el ir a seleccionar protocolos y el ir adquiriendo habilidades para la detección y prevención de casos tan llamativos y tan dolorosos como son los de violencia sexual contra la infancia y la adolescencia. Desde la consejería hemos montado estos cursos a través también de la promoción del ministerio y hemos hecho dos cursos. Habéis sido privilegiados porque hemos hecho dos cursos presenciales. Uno de ellos ha sido Totana, el otro ha sido Murcia y el resto, cinco cursos más, han sido online de 12 horas. Vosotros lo habéis hecho de manera híbrida, 20 horas, espero, imagino que habrá sido de gran provecho. Lo importante es que sabéis que vosotros los que estáis en contacto directo con los menores sois nuestras manos, nuestros ojos y la herramienta para poder detectar y poder prevenir y actuar en mi caso de detección. Sabéis que desde la consejería, bueno no sé si lo sabéis, pero estamos trabajando en un programa de actualización de protocolos con todas las administraciones a nivel regional y para ir creando un modelo de prevención y de actuación en violencia sexual infantil que se llama, pues son creando cimientos hacia Barnahus. Me imagino que habéis oído hablar de Barnahus en justicia, que es crear una prueba precustituida, única, para evitar la revictimización de los menores. Y bueno, pues hemos tenido durante todo este año una serie de encuentros interprofesionales y ahora mismo estamos en la renovación también de los protocolos, pues con justicia, con salida, con todas las entidades para hacer lo mismo que estáis haciendo vosotros aquí, ahora mismo que es renovar y actualizar un poco esos protocolos. Se trata de, al fin y al cabo, de poner a la infancia en el foco, saber que trabajamos para y para ellos y que el más mínimo síntoma, el más mínimo indicador que podamos detectar es importantísimo seguir a la pista, no banalizar esos indicadores que podemos encontrar, el estar siempre alerta, porque sabéis que los menores cuando reciben violencia de algún tipo, lo primero que tienen es a bloquearse y a cerrarse y no comunicar. Entonces, es importante crear ese clima de afectividad y estar muy, muy atentos a cualquier indicador que me imagino que habéis estado trabajando en estos grupos. Bueno, pues el total de profesionales que se han formado durante, con estas jornadas, aquí sois, ya lo he dicho antes, sois cerca de 40 y en total, en toda la comunidad, habéis sido unos 300 profesionales formados en la prevención y detección de violencia sexual contra los menores, contra la infancia y contra la adolescencia. Y bueno, en total ya llevábamos 900 profesionales formados en los últimos años en la consejería, contra la violencia, pues ahora sumamos estos 300 y bueno, pues seguimos sumando porque al fin y al cabo hemos visto que formando a profesionales es la mejor manera de, la mejor campaña que podemos hacer, porque es que sois los que detectáis y los que hacéis que estos casos se puedan hacer. Pues nada, pues muchas gracias por vuestro interés, por la asistencia y que sirváis también de hilo conductor de la información, que vayáis transmitiendo información, porque lo importante es que todos vuestros compañeros, los que estáis en los centros, directores de centros, los que estáis en sanidad, los que estáis en todos sitios, que veáis que vuestros compañeros tengan la misma sensibilización. Los que no hayan podido venir, pues ir comentando, ir hablando, porque es importante para los menores. Pues muchas gracias por vuestra asistencia y por vuestro interés. Buenos días, muchos ya me conocéis, soy la concejala de Bienestar Social Isabel, aquí es Totana, me ha presentado Lucy. En primer lugar, quiero agradecer la asistencia a Luisa Lozano esta mañana para la clausura de estos cursos y bueno, agradeceros a vosotros también la asistencia y daros la enhorabuena porque estos cursos espero que hayan sido muy provechosos para todos. Son unos cursos que van dedicados a ese mimo y a ese cuidado y a esa detección de un gran problema que sufre la infancia de nuestro país y de todos los países en general. Es un problema que debemos de intentar atajar y debemos de cuidar porque nuestra infancia es nuestro futuro y debemos de ser capaces de cuidarla entre todos y de mimarla y de atajar este problema que como bien ha dicho Luisa, pues el que un niño sufra una violencia lo bloquea y el día de mañana pues sufren unas consecuencias y tienen pues a la hora de ser adultos tienen muchos tramos y muchos problemas. Entonces tenemos que ser capaces entre todos vosotros que sois profesionales, que contactáis y tenéis directo trato con ellos cuando sufren este problema, pues debéis de estar formados y debéis de ser capaces de intentar de alguna manera pues bueno, hacerles que sea lo menos traumático posible para la hora de su vida adulta pues que sean capaces de gestionar este gran problema que esperemos que se dé cada vez menos. Aunque bueno, pues como vosotros tenéis contacto directo, veis que por desgracia no es un problema que se vaya a acabar. Así que pues nada, agradeceros una vez más vuestra asistencia, desearos que haya sido provechosa y que seáis capaces de transmitir también, como ha dicho Luisa Lozano, vuestros compañeros, que es muy importante estar formados en este ámbito y nada más, pues que deis finalización esta mañana a esta jornada y que haya sido muy provechosa. Gracias.